y entonces con matancera tuviste ahí por algún tiempo 5 o 6 años tuve y puede decir que más porque siempre que no estaba siempre estaba al día cualquier cosa que yo faltara o que sea si faltaba un cantante yo ayudaba a encontrarlo y a buscarlo y así y después que estar con la sonora matancera que paso después de la sonora matancera ahí después de la sonora matancera me empate con con este, con Pacheco ahí que Pacheco te descubre también me imagino en un baile, en una tarima y dice ese cubano ya Pacheco estaba como como me hacía rato observando observando entonces me dijo molato este quiere cantar conmigo y le dije bueno camínalo y era el que más estaba trabajando aquel tiempo ¿cuánto hay? entonces me dijo no tranquilo y era el que mejor pagaba y todo entonces me dio un disco me dijo apréndete estos dos números dos o tres números y el primer baile que tuve con él estaba un monguito y el monguito contento no nosotros que todos vamos allá vamos a cantar yo no vine para eso yo vine a cantar entonces se puso celoso ¿monguito se puso celoso por qué? porque yo empecé a cantar pescado, frito, pescador tú sabes lo que tienen ellos entonces me pongo me inspira el sol entonces el hombre me da con el codo por la costilla como que que lo dejara también inspirar y eso a mí no me gustó ¿sabes? yo te he criado un ambiente un poquito fuerte y yo cogí y le dije a Pacheco mira Pacheco que grande es como un grito que ya es un grito grabado contigo que lo conoce todo el mundo pero yo no puedo trabajar con una persona así ni nada que me esté que se ponga celoso ni nada y me dice Pacheco no pero yo te he tratado bien y yo sí sí te agradezco todo Pacheco y me dijo mira mañana vete a a la Fania que te voy a firmar y yo fui el primer cantante que firmó a la Fania para que tú sepas wow como solista como solista te voy a firmar como solista y te voy a grabar y ahí salió le preguntaron a Mongo que cuál era el título que querían para mí y Mongo dijo el explosivo porque yo me explotaba vamos a escuchar eso mira aquí tenemos la carátula vamos a escucharlo mira entonces fue oye pero fue bueno el codazo que te dio Mongo que tú no no fue tan duro pero fue bueno para tu carrera porque tú dices voy a terminar peleando con Mongo mejor es irme de la orquesta tenía celo yo me tiraba el pelo como dice yo tenía un afro grande pero me tiré el pelo y me puse que parecía un moro eso entonces te hiciste un papazo una vaselina que vendían bien chévere y te ponían el pelo que parecía yo un morato de pelo bueno y las mami tú sabes estabas acabando con las mami y parece que el negro se puso celoso puso celoso porque le estabas tumbando a las novias y porque tenías tu esquina y tu sabor también este negro está muy fuerte que hay que meterle con un bate yo no estoy para eso yo me voy y tú dijiste yo mejor me voy porque vamos a terminar peleando aquí en Tarifa y entonces Pacheco dice espérate que este este no lo podemos ir aquí hay mucho talento y me firmó al otro día al otro día te firmó y te convertiste en el primer artista que firmó la afania que firmó la afania aquí estamos enseñando el disco la carátula a través de las cámaras aquí de nuestro live chat y